Bien, bienvenidas todas a esta nueva edición del programa en Movimiento Donas de Barcelona, 40 años y más, 1976-2016. Este es un programa impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona, concretamente por el Comisionado de Programas de Memoria y con la colaboración de los distritos de la ciudad. Y está comisariado por Cristina Borderías, quienes han tenido la valiosa iniciativa de evidenciar, de reconocer todo el aporte de las mujeres desde la década de los 70 hasta ahora. Creemos que es una oportunidad valiosa para recuperar la memoria histórica, para no volver a repetir, porque aquello que no se recuerda se vuelve a repetir y creo que es fundamental en la historia de las mujeres hacer memoria y sobre todo con mujeres valiosas como las dos invitadas que nos acompañan hoy día. La mesa de hoy es Nuestro Cuerpo, Nuestras Vidas. La haremos en castellano, sobre todo porque las invitadas prefieren también así hablarlo de manera mucho más expresiva. Y las voy a presentar, ellas son dos activistas que desde dos ámbitos muy diferentes han venido aportando al conocimiento, a los avances del movimiento de mujeres en relación al derecho al propio cuerpo, al derecho a la autonomía, sobre todo física, a la autonomía sexual y reproductiva. Son Raquel Osborne, que viene desde Madrid, pero es Canaria, y Consuelo Catalá, que viene desde Valencia. Raquel Osborne es doctora en Sociología, tiene una beca Fulbright, tiene un máster en Sociología en la Universidad de New York y es profesora titular de Sociología de la UNED. Trabaja en la intersección entre género y sexualidad a través de diferentes temáticas y es importante destacar que ella produce conocimiento desde la visión y el análisis crítico feminista y ha publicado un libro y una exposición itinerante titulada Mujeres bajo sospecha, memoria y sexualidad. Consuelo Catalá tiene un máster en ciencias de enfermería, pertenece al movimiento feminista desde la década de los años 70, ha sido fundadora de la Asamblea de Mujeres de Valencia y está vinculada al colectivo La Salud Acuario desde los comienzos, en la década de los 70 también. Forma parte de la Red Caps desde un inicio, también forma parte del comité de expertas que elaboraron el informe previo a la aprobación de la Ley del 2010 de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo. Imparte clases como docente invitada en la Escuela Andaluza de Salud Pública y durante 30 años ha trabajado en el área de derechos de las mujeres y actualmente es responsable del área de igualdad del síndic de Greullas de la Comunidad Valenciana. Decía que ellas tienen diferentes experiencias porque por un lado Raquel ha trabajado más desde la parte académica y si bien es cierto la parte académica puede ser vista como muy alejada de los movimientos sociales y sobre todo del movimiento de mujeres, sí que ha contribuido y no solamente acá en Barcelona, sino en toda España ha contribuido también a generar fundamentos, a generar teoría, a generar análisis para expresar aquello que las mujeres reclamaban como presiones desde el patriarcado. Y por otro lado, Consuelo, que viene desde el ámbito de la salud, pues sí tiene una vena activista mucho más directa en el movimiento feminista y creo que estas dos experiencias van a contextualizar muy bien lo que queremos compartir hoy día, que es sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas. Antes de empezar, se ha hecho una pequeña reflexión desde el programa Mujeres en Movimiento de Barcelona respecto a esta temática porque es uno de los puntos de inflexión actualmente de los derechos humanos de las mujeres porque son los derechos más cuestionados, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho al propio cuerpo, el derecho a decidir, todavía continúa siendo un derecho muy cuestionado por el sistema patriarcal. Y es donde mayor resistencia hemos encontrado desde el ámbito de la política, no solamente del Estado, sino también desde los sectores políticos conservadores, desde las iglesias también y también de gran parte de la sociedad que se resiste a reconocer este derecho de las mujeres. Las mujeres que empezaron en los 70s fueron mujeres valientes, que transformaron toda una década, pero que también esta transformación y esta lucha contribuyó posteriormente a los éxitos y a los logros que posteriormente alcanzamos respecto a nuestro cuerpo y nuestras vidas. Y precisamente Raquel y Consuelo nos compartirán hoy en día esta experiencia de lucha, esta experiencia vindicativa respecto a lo que significa el derecho al propio cuerpo. Antes de empezar, quisiera explicarles que esta sería, es la oportunidad, ya que también estamos como más próximos y próximas aquí las personas que asistentes, de que sea un diálogo participativo, no pretendemos que sea una ponencia de cada una, sino que vayamos haciendo preguntas. Desde mi parte aportaré algunas preguntas, pero también invito a las personas asistentes que puedan hacerlo en el momento que consideren oportuno, porque la idea también es compartir saberes y compartir lo que venimos desde nuestra trayectoria aportando a esta lucha del movimiento de mujeres. Para contextualizar, voy a lanzar una primera pregunta, para ubicarnos también en esos años, porque no todas las conocemos, de mi parte también no tuve la valiosa experiencia de conocer a las mujeres de esa época, porque tampoco estaba en el país, pero sí que sería importante que nos compartieran cómo estaba ese contexto en los años 70, y cómo encontraron ustedes ese compromiso y esa lucha que les animó a ustedes a dedicarse a trabajar por los derechos de las mujeres y qué tipo de militancia se daba actualmente en aquellos años, y sobre todo a nivel personal, porque creo que lo personal es político. Bueno, yo en principio, bueno, para mí es un placer estar aquí porque muy poca gente lo sabe, pero yo estudié aquí desde los 10 a los 17 años en Barcelona, porque mi familia vivía aquí, luego murió mi padre y nos morimos a Alicante. Yo hice aquí hasta, estudiaba en el Colegio de las Tresianas del Padre Poveda, en el Pasaje Mercader, y en Preu, como las Tresianas no tenían, no era Preu, no tenían, me fui a la Academia Granés, y ahí fue donde empecé a tener contacto, además era el año 70, que era el juicio de Burgos, entonces ahí fue, bueno, primero, me senté por primera vez al lado de un chico en la clase para empezar, y luego, pues eso, en el juicio de Burgos empezó un despertar político, porque estábamos en la dictadura. Entonces, bueno, yo después, mi familia está en la de Alicante, entonces la Facultad de Medicina estaba en Valencia, entonces yo empecé a trabajar, bueno, a estudiar primero de carrera en Valencia, que es el 71-77, mi promoción, y estábamos en plena dictadura. Pero no solamente estábamos en plena dictadura, sino que a nivel internacional, pues Portugal era una dictadura, estaba la guerra de Vietnam, es decir, que había todo un contexto internacional de mucho movimiento, ¿no? Y entonces, ah, que me acerque. Bueno, entonces, nosotros en la facultad hubo una huelga impresionante en el año 72, o sea, en el primer curso de carrera, y entonces ahí coincidimos bastantes mujeres, y de forma sorprendente, independiente, aunque militábamos políticamente, porque yo militaba en la Liga, en la Liga Comunista Revolucionaria, las mujeres del MC, las mujeres del PC de mi facultad, etc., hicimos grupos de mujeres, y teníamos un grupo de mujeres en la facultad, y no solamente en la facultad, sino que la gente que estábamos en la facultad, que no teníamos a nuestra familia viviendo en Valencia, hacíamos en las casas grupos de autoconocimiento. O sea, más que autoconocimiento, porque aún era el 73, 74, que aún no había sacado Leonor el libro del ser jefe y tal, lo que hacíamos era hablar sobre anticoncepción, sobre los métodos anticonceptivos que estaban prohibidos, ¿no? Entonces, un poco, en el 70, pensar que el manifiesto de las francesas por el aborto, yo también he abortado, que fue el manifiesto de las 343, que firmó Simón de Beauvoir, o sea, que había un movimiento, luego cayó la dictadura de Portugal, o sea, que hubo un movimiento muy importante político, y las mujeres estábamos ahí. De hecho, nosotras, en la Liga, a ver que me acuerde, las jornadas de aquí fueron en el 76, ¿no? En el 77 fueron las de la Comunidad Valenciana, y en el 79 fueron Granada. En el 78 fue la Constitución, se aprobó la Constitución. Bueno, pues en el 78 un grupo de mujeres que militábamos en la Liga Comunista Revolucionaria, la moda, por decirlo entre comillas, era que cada partido tenía su grupo de mujeres, ¿no? Por ejemplo, el MDM era el PC, y entonces la Liga plantearon los trotskistas que nosotras teníamos que estar también montar un grupo de mujeres, y nosotras decidimos que no hicimos una carta y nos salimos de la Liga. Entonces, la gente que habíamos salido de la Liga, porque no queríamos montar, que estábamos en la Asamblea de Mujeres de Valencia, nos fuimos a las Jornadas de Granada en el 79, en un autobús, salieron dos autobuses de Valencia, en uno iban las de partidos, y en otras íbamos las independientes. No lo quiero contar, pero las independientes nos pasaban muchísimo mejor. Y de hecho, en las Jornadas de Granada, lo que se explica en las crónicas, hubo una ruptura de las Jornadas de Granada de las 3.000 mujeres, donde hubo un grupo que rompió las Jornadas diciendo que eran unas Jornadas encorsetadas porque no se dejaba discutir sobre el autoconocimiento, etc., yo fui la persona que leí el manifiesto de ruptura de las Jornadas. La leí yo, lo hicimos, Leonor Taboada, más gente, y una persona que os quedaréis con los ojos para allá, que fue Carmele Marchante. O sea, en ese grupo que elaboramos el papel que rompimos las Jornadas de Granada, estaba Carmele Marchante. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo en las Jornadas de Valencia, que fueron en el 77, que yo estuve en el comité organizador, yo no estuve porque yo estaba abortando en París. O sea, yo me fui a abortar de forma clandestina a París. Y cuando volví, que acabábamos de montar el grupo, bueno, se acaba de montar el grupo acuario, nosotros empezamos a hacer abortos en casa. O sea, nosotros iniciamos a hacer abortos en casa en el 78, yo creo que fue, empezamos. Yo estuve un año directamente en el grupo haciendo abortos y luego un momento en que ya me desligué del hecho concreto de hacer, pero estuvimos muchos años haciendo abortos ilegales, muchos años. Y eso es para hacer otra película, porque las mujeres venían, nosotros teníamos un sistema de… Está escrito, porque yo esto es la primera vez que lo conté, lo conté en las Jornadas de 30 años después de las del 77 nuestras, en el que en el 2007, ¿no? En el 2007 yo la ponencia que hice fue cómo funcionaba el sistema de aborto en la comunidad valenciana, donde un grupo de médicos y de enfermeras, porque yo luego, por el franquismo, no pude acabar la carrera, yo hice enfermería. Nosotros montamos un sistema en donde las mujeres, o sea, teníamos una clínica como legal y un sitio que era ilegal, o sea, que no estaba vinculado, ¿no? Nosotros recibíamos ahí a las mujeres, les explicábamos, las mujeres luego una de ellas ponía una casa, no dejábamos acompañar a las mujeres para que hubiese problemas de seguridad y hacíamos los abortos, hacíamos una media de ocho abortos diarios, diarios, venía gente de toda España, había gente que llegabas a la consulta y estaba la gente desde las seis de la mañana esperando porque le habían dado un papel diciendo que ahí se hacían abortos, teníamos un sistema estupendo de contactos en los hospitales públicos por si teníamos algún problema, entraban por urgencias y la verdad es que yo creo que eso, bueno, nosotros además, nosotros montamos mujeres para la salud también, igual que había en el resto del Estado, y lo que pasa es que yo creo que nosotros como colectivo acuario la singularidad nuestra es que no solamente hacíamos abortos sino también partos. Entonces nosotros hemos hecho partos naturales a la vez, nuestro primer niño nació en el 78, antes de las recomendaciones de la OMS del 85, entonces yo creo que eso equilibraba mucho nuestra cabeza también, porque hacíamos abortos pero también hacíamos una cosa tan bonita como los partos naturales y entonces eso funcionó. Y luego pues no sé, es que éramos muy jóvenes, es que yo entré en la facultad con 17 años y estamos hablando que yo aborté con 23 en París, de forma clandestina también, es decir, que éramos gente que estábamos en un momento político de mucha efervescencia y ahí también estaba el movimiento de mujeres y yo pienso que fuimos muy radicales las mujeres que estábamos en el movimiento porque nos pegábamos con nuestros partidos también y luego estaba todo por hacer. El adulterio estaba penado, no había divorcio, los anticonceptivos no estaban legalizados, los anticonceptivos se despenalizaron meses antes de la constitución del 78, quiere decir que yo que había empezado la carrera en el 71 y acababa en el 77, toda la carrera fue con los anticonceptivos penalizados. El tema que cuentan algunas más, de cómo ibas a una farmacia, sabías que farmacias te daban la anticonceptión, por ejemplo yo era una usuaria de diafragma, el diafragma te lo tenían que traer de Londres, nadie sabía, pero yo creo que fue un periodo fabuloso porque nosotros en los centros de planning que no estaban legales tampoco, hacíamos grupos con las mujeres, les hacíamos la información, luego les hacíamos la consulta, o sea que yo pienso que un poco lo que se está recogiendo ahora como el rollo de círculos de mujeres, de si la tribu, de no sé qué, tiene mucho que ver con los valores que nosotras no le poníamos nombre porque lo que hacíamos era un poco eso, y no sé, luego ya me preguntáis y os digo. Les dan ganas de ponerse a preguntarte, sí. Bueno, abrumada ante tu historia, impresionante la verdad, y que efectivamente qué importante es que se cuente, aunque sé que has escrito y tal, pero desde luego ahora un testimonio así oral y que va a tener difusión, pues me parece fundamental para que se conozcan cosas que es verdad, incluso a los que hemos vivido en ese momento, es que si no las cuentas, no las conoces, no solamente no las conoces, sino que casi ni te las crees, o sea, tiene que ser que te las cuenten bien y tal, y tú las vas a contar bien, o las estás contando bien. Yo vengo de una trayectoria bastante distinta, soy canaria y yo estudié mis primeros años universitarios, un par de ellos en la laguna, en Tenerife, ¿no?, en la universidad, y ahí empecé una militancia suave, digamos, pero era como mi entrada natural en aquel momento en el PC, que era lo único a mi gusto que había activo en la universidad, al PSOE en aquel momento no se le conocía, y otros movimientos más a la izquierda, pues, eran incipientes, entonces, bueno, pues, era el PC lo que había que trabajaba, y entonces yo, pues, de alguna manera me incorporé, ya digo, lo que estaba era, sobre todo en el, lo que me gusta mucho, era el departamento de información de la universidad, o sea, que lo que hacíamos era, recogíamos, o nos llegaba información orgánica, que se decía, y de la península, entre otras cosas, ¿no?, que es que aquello es la periferia, no hay que olvidarlo, y sigue siéndolo, y entonces recogíamos la información que había del movimiento universitario y de lo que se decía de la política en el país, y lo hacíamos murales y carteles, que mi casa era, era un, justo era un chaletito, una casa baja, que estaba al lado del campus, o sea, se cruzaba la calle y estábamos en el campus, y entonces se convirtió en un taller clandestino de elaboración de información, y hacíamos los, 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 ¿cómo se dice?, los carteles, los carteles en abanico y tal, se guardaban en una carpeta, los llevabas como que, no, ya quieres, cruzabas la calle y estabas en el campus, y campus se supone que en aquel tiempo era inviolable a la policía, ¿no?, se supone, y entonces, bueno, pues eso, a mí me gustó mucho hacer esa actividad, pero en aquel tiempo, claro, no olvidemos que yo iba a decir, yo sentía, cuando tú lo decías, esto, ahí no había nada parecido a algo de reivindicaciones de féminas, a algún tipo de, vamos, yo no lo he vivido, quiero decir, de esa manera, ¿no?, pero claro, es que formabas parte ya de un movimiento como mujer, quiero decir, ya las mujeres estábamos incorporadas a la política porque era el país en el que vivíamos las circunstancias que teníamos, es decir, que estábamos en la lucha antifranquista, de entrada es lo que supongo que la mayoría conocimos, ¿no?, cada una desde el ámbito en que se movía, entonces yo estaba allí. Y la cosa es que hubo un algo, en mi caso, vivencialmente muy importante en ese momento allí en Tenerife, estuve dos años, pues al final, casi de ese segundo año, nos detuvieron, nos detuvieron precisamente a las que vivíamos en esa casa porque se había convertido, ya digo, en un foco de reuniones, etcétera, por supuesto, por todas partes y yo creo que no se guardaban las normas de clandestinidad que se debían haber guardado y debíamos cantar la traviata. Y entonces, pues, llegó un momento que nos tuvimos justamente como represalia de lo que había pasado en la península después del primero de mayo, que había habido manifestaciones y se había encargado un policía, me acuerdo, la gente del FRAP en aquel momento. Y entonces fue habiendo caídas, que se decían en España en distintos sitios y yo creo que en ese momento nos tocó a nosotros, ¿no?, y nos tocó a nosotras en concreto, ¿no? Entonces, ingresamos en prisión y entonces era ya cuando existía desde el año 1900, estamos hablando de 1973, desde 1970 sabrán que estaba el Tribunal de Orden Público, era el que se ocupaba de las causas de este tipo, ¿no?, pero estaba en Madrid. Y entonces lo que te hacían es que te ponían una multa, tenías que pasar, si no la pagabas, un tiempo en la cárcel y cuando se acabó el periodo de la multa todavía tuvimos que esperar a que llegara la resolución de nuestro expediente del Tribunal de Orden Público para saber qué pasaba. Y llegó, pues, que nos procesaron por propaganda ilegal. Y en ese tiempo nos dio tiempo a estar un tiempo en la cárcel justamente al finalizar el curso. Y esa experiencia, sin que yo me diera cuenta, pero con el tiempo sí que me di cuenta que ha marcado muchísimo una parte de mi trayectoria, ¿no?, porque caímos en una, digamos, una pequeña, o sea, el módulo femenino de mujeres de una cárcel masculina, para variar, ¿no? En España hay muy pocas cárceles de mujeres, ¿no? Y en este caso no había cárcel de mujeres, era un módulo de la cárcel más grande. Y entonces en ese momento había 16 mujeres, presas comunes. Y nosotras cuatro, las políticas, pues 20. Y lo que había claramente era un muestrario de cuál era el perfil de las presas en España. Y las presas en España eran unas presas que estaban precisamente en relación con la temática de la pobreza, por supuesto, y de la temática de los cuerpos de las mujeres. Nuestros cuerpos, nuestras vidas estaban ahí encerrados, ¿no? Y porque, de lo que recuerdo, había mujeres por haber hecho aborto, o sea, por hacerlos o por haberlos hechos, o sea, por haberse los hechos, ¿no?, algo así. Mujeres por prostitución, además en diversa gama de prostitución, porque había desde la madama hasta la mujer que ejercía, una gitana, me acuerdo, de la península, y hasta una chica, digamos, de alguna manera engañada, traficada, una chica de Tailandia engañada por un matrimonio de aquí, y que ella que era la víctima la habían encerrado allí y había un olvido administrativo y estaba ahí y no se sabía por qué, ¿no? Y había mujeres asesinas y había, bueno, por abandono de familia y alguna cosa más, que no recuerdo que habría ladronas, no me acuerdo bien, ¿no? Pero ese era el perfil de, y como había una estadística de aquella época que decía que el 80% de las presas comunes en España eran por este tipo de delitos, ¿no? Eran los delitos que luego se pidió la amnistía para los presos y para las presas, precisamente, ¿no? Y no ya las políticas, sino las presas comunes, que eran estas que estaban allí. Y entonces, a partir de ahí, tomé ese contacto casual y en relativo poco tiempo, pero eso me influyó para mí, para… yo he trabajado sobre todo, bueno, estudiando y luego en la universidad, académicamente, digamos, pero ya mis primeros escritos, yo salí de allí y sentí que tenía que escribir sobre eso. Y ahí empezaron mis primeros escritos, ¿no? Empecé a escribir sobre esa experiencia en la cárcel, todavía están inéditos esos escritos, pero ahora me temo que va a empezar a hacer la memoria, que ahora mismo estamos haciendo un ejercicio de memoria. Eso cada vez más es lo que necesitamos hacer, o sea que ya me tocará retrabajar esos escritos. Pero dentro de eso, no tanto por casualidad, yo al cabo de un tiempo en Madrid, que bueno, fui a estudiar a Madrid y empecé en la Facultad de Políticas y Sociología, ¿no? Donde había una gran efervescencia de politización y demás, ¿no? Y ahí seguí un tiempo en el PC, pero empecé a llevar mis escritos por las redacciones de las miles de revistas y redacciones que se habían creado entonces, eran los años 75, 76, que había una efervescencia, tras la muerte de Franco, de todo tipo en España, ¿no? Y editorialmente y periodísticamente también. Y cuando estaba intentando vender, digamos, en una revista u otra, mira, tengo este artículo, tengo este otro y tal y cual, pues por un lado, yo estaba vendiendo un artículo sobre el derecho a la masturbación femenina, ¿no? Me lo habían encargado para una revista que cerró, porque igual que se abrían las revistas, se cerraron, y yo quería intentarlo llevar para una revista seria, ¿no? Y tal, pero no les hacía ninguna gracia. Finalmente el artículo acabó, imagínense, ¿dónde? ¿Qué va? ¿Vindicación? ¿Eso hubiera sido un deseo? No, la verdad es que no contacté con mi indicación, a tanto no llegaba, no la conocía en aquel momento. En interview, al final el interview fue el único que aceptó ese artículo, un despropósito. En la medida que lo quisieron vender como una cosa sensacionalista, ellos le pusieron el título, imagínense en qué título le pusieron, Mastúrbate y sé feliz. Es que por Raquel Oporne, digo, ideal, ¿no? Pero era un absurdo poner ese título, porque yo lo que había hecho era, me había pasado meses y meses haciendo el artículo, había hecho encuestas a mis compañeras, no sé qué me había informado sobre los preservativos, sobre los dildos, sobre no sé qué, sobre no sé cuánto. Y al final lo que me había salido, sin yo saber nada de nada a priori, era, en definitiva, el derecho a la autoexploración sexual y al derecho a la autonomía sexual, en definitiva. Y esa era una de las vías y un derecho para las mujeres, la masturbación, ¿no? Quien se guiara por el título, lo que iba a encontrar era un rollo. Y quien quisiera buscar algo serio con ese título, pues no lo iba a buscar. Entonces, bueno, pues así va la vida, ¿no? Pero a la época que interview tenía un millón de ejemplares, ¿no? Y yo vengo de una familia de derechas, este apellido que tengo, Osborne, no es en vano, aquí lo del toro y esto, pues de ahí vengo y bueno, creo que iban, yo pienso que iban paseándose por las esquinas con una sola mano, usando la revista, esto para poder hacer otros menesteres a cuenta de mis escritos, ¿no? Pero siendo una, todavía 30 años después, en esa familia me siguen llamando la comunista, ¿no? Y tal, y no me mencionan nada la cuestión de la sexualidad, ¿no? Pero que, en fin, no ha habido manera de encajar en mi vida particular, en mis orígenes, ¿no? Y sin embargo, donde yo he encajado, evidentemente, es una parte laboralmente, digamos, en la universidad o escribiendo sobre todo, que es lo que más me interesa, proyectándome de esa manera, o sea, conectando con el movimiento feminista, sin ese interlocutor no tendría sentido ninguno de mis escritos ni el feedback que se recibe, ¿no? Y generalmente en temas de sexualidad que ya podríamos seguir hablando, ¿no? Simplemente quería decir eso así inicialmente, ¿no? Bien, no es que escucharlas, realmente para mí es un lujo, de verdad que no sabía que las iba a descubrir ahora, y es un lujo haber escuchado las experiencias tan valiosas que tenéis. Creo que me confirma una vez más que las mujeres confrontan el miedo con mucha perseverancia, unas en la clandestinidad, ¿no? Y otras desde la cárcel, y creo que la frase que dijiste tú, que todavía estamos aprisionadas con nuestros cuerpos y con nuestras vidas es muy real ahora, ¿no?, actualmente, y creo que también ahora hay mucho miedo de hacer lo que tú hacías con el tema del aborto, ¿no? Porque ahí creo que también el sistema está imponiendo nuevamente el que olvidemos todo ese pasado vindicativo, sobre todo desde el movimiento feminista, y que empecemos también a autocensurarnos, ¿no? Ha pasado en muchos países y sobre todo para la construcción de las ciudades ha sido importante también este tipo de luchas, ¿no? Y sobre todo para las mujeres de Barcelona, que yo las escuchaba también en las distintas ponencias, y han tenido muchas resistencias como ustedes, ¿no? Muchas han empezado también en el sindicalismo, y a pesar de que sus pares masculinos en el sindicato tenían mucha conciencia social, política, temas de justicia, pero les ha costado mucho reconocer el tema de los derechos de las mujeres. Yo les quería preguntar específicamente de qué vindicación o reivindicación que ustedes han hecho se sienten más orgullosas. Sé que han hablado de dos cuestiones como muy impersonales, una respecto al tema del aborto, de la clandestinidad, otra al tema del posicionamiento político y frente a un sistema que estaba a punto de terminar, pero que todavía permanecía controlando la ciudadanía. Pero, ¿qué otras reivindicaciones que han ido construyendo desde su activismo, desde su construcción académica, ustedes destacarían más y de las cuales ustedes se sienten orgullosas ahora? Bueno, yo es que, por ejemplo, para mí, el tema del aborto, así, en dos palabras, o sea, yo cuando me fui a abortar a París en el 77, que se suponía que era de las listas de mi facultad, en fin, no me quedé en el aeropuerto colgada porque, en fin, porque hay buena gente, porque no me enteraba de nada, y me quedé ahí colgada pensando que el avión tenía que ir a Valencia y el avión hacía una escala en Valencia y lo que ponía era Madrid. O sea, que si no hubiese estado ahí y el tipo que estaba allí me vio y me dijo, eres española, si has venido a abortar, sí, pues el avión es ese. Entonces, yo, a partir de ahí, cuando bajé, me acuerdo perfectamente, cuando yo bajaba al aeropuerto de Manises en Valencia, dije, vamos a hacer abortos, punto. O sea, vamos a hacer abortos. Entonces, para mí, por ejemplo, a lo mejor en el movimiento feminista no se van a entender, pero yo, cuando a mí me llamó el gobierno zapatero a decirme, ven a estar en el comité de personas expertas para hacer la ley del 2010, yo dije, voy a ver algo por el cual he estado luchando y lo voy a ver para todas las mujeres. Lo pensé, porque estaban catedráticos de derecho penal, catedráticos de derecho no sé qué, catedráticos de ginecología no sé qué, y yo, lo único que era, y además era enfermera, que no era ni médica, alguien que había estado toda mi vida en eso. Entonces, estar ahí, a mí me pareció importantísimo y además me pareció que necesitaban que estuviera gente como yo. El movimiento de mujeres, por ejemplo, también estaba Elena Arnedo en ese comité y te das cuenta cómo las leyes se hacen sin escuchar a la gente. O sea, si no llegamos a estar ahí a decir, oye, que es que llevamos 25 años con una despenalización desde el 85, en donde cada vez que una señora se va a separar y el marido le dice, te quito a los niños porque tú eres una mala madre, porque abortaste, inmediatamente se tiene que abrir una dirigencia, por mucho que el juez sea el más progre del mundo, porque la ley le obliga a investigar si ese aborto está dentro de los tres supuestos despenalizados o no. Quiera el juez o no quiera, porque hay que cumplir la ley. Entonces, yo, por ejemplo, nosotros en Acuario, por ejemplo, nosotros hasta el 81 yo creo que no caímos. Cayó antes los naranjos de Sevilla y los naranjos habían salido de Valencia. O sea, que nosotros en Valencia teníamos una especie de espacio de libertad. Luego es verdad que empezamos a caer pum pum como moscas, pero hasta el 81, desde el 78, 77 al 81 son muchos años. Había una especie de connivencia que todo el mundo sabía los que estábamos y la propia gente como protegía el espacio de la clínica. O sea, cuando alguien iba a la tendera de delante y le decía, oiga, venía con esta dirección, a la tendera no se le ocurría decir ahí no sé qué, sino ahí, ya está, ya se apañará ahí, allá o lo que sea. Entonces, a mí, por ejemplo, lo del aborto me parece que para mí ha sido ver algo que pensaba que no iba a haber nunca. Y algo que espero ver, por ejemplo, también es el tema del nacimiento y de la maternidad en este país, que espero verlo, porque toda la estrategia del parto normal en la cual también he intervenido es que nosotros empezamos a hacer eso porque es que no tenía sentido que estuviésemos hablando de anticoncepción como el derecho de las mujeres a decidir cuándo quiere su maternidad y tal, y luego cuando llegaba el momento de la decisión de la maternidad estuviese aquello hecho unos zorros, o sea, a la gente en una posición al contrario de lo que tenía que ser, sin dejar las libertades, sin poner a los niños. Entonces, eso también yo pienso que esa balanza yo creo que me ha acompañado toda mi vida. Entonces, y pienso que eso es lo que me ha dado fuerza a mí personal y además, que es que yo lo he hecho. O sea, decirte que es que yo he abortado, es que yo he parido en mi casa, es que yo, o sea, que, vamos a ver, yo soy lo contrario que Raquel. Es decir, yo he sido una activista y después he reflexionado. Entonces, claro, entonces yo, por ejemplo, cuando la gente me dice, es que yo nunca he engañado a nadie porque si he engañado a alguien, iba yo delante. O sea, yo iba delante. O sea, que si estaba equivocada, iba yo la primera. Entonces, yo he sido ese tipo de persona. O sea, yo he sido una activista y luego he reflexionado. Claro, yo tengo edad para hacer lo contrario, también es verdad. Y ahora creo que tenemos que reflexionar seriamente porque yo tengo una posición ahora mismo en que pienso que la anticoncepción fue una revolución, la revolución sexual de las mujeres que se dice y todo esto y ahora mismo estamos en un cambio de paradigma que tenemos seriamente que reflexionar. Porque hasta ahora, hasta ahora mismo, el coito era la única forma de reproducción de la especie, el coito. Y ahora mismo eso no es así. Lo único que se mantiene antes y ahora es que pasa por el cuerpo de las mujeres. Pero ya no es el coito el único acto reproductivo en estos momentos. Y eso, eso es un cambio de paradigma que me parece importantísimo reflexionar. Y me tiene muy angustiada, también es verdad. Lo que pasa es que como soy una optimista pienso que vamos a salir de ella, pero me parece que no nos estamos dando cuenta de lo que nos está ocurriendo. Lo dejo ahí. Pues nada, a continuidad exactamente. Es como intriga. Yo, porque como no he sido una activista en ese sentido, no tengo que decir, he hecho esta lucha y entonces he conseguido, literalmente no ha sido así, efectivamente mi proceso, ha sido más vivencial. Yo he sido usuaria, he sido mujer, simplemente en una situación en donde no podías hacer muchas cosas. Entonces yo he sido de las tantas que peregrinaba por las farmacias para encontrar el anticonceptivo que estaba ilegalizado. Claro, y yo estaba pensando en algún momento, digo yo, mi novio en la universidad, pues eso, ¿qué es lo que hacíamos? Hacíamos la marcha atrás, claro, ni preservativo, marcha atrás. Y entonces, claro, eso era la anticoncepción que no digo que conociéramos simplemente, pero que desde luego la que usábamos, ¿no? Y luego intentas de otra manera y resulta que la anticoncepción oficial, esto no existe, no existe, aunque ya existe el método, el método anticonceptivo, ¿no? Entonces, pues eso, era un método, era angustioso para las que son además más tímides, y tal, llegar a la farmacia y decir, a ver, ¿cómo conseguirlo? Entonces te hacías, claro, funcionaban las redes, entonces en Madrid y en concreto había un par de médicos que eran padre e hijo, un pro hombre, Ángel Sopeña, padre, y el hijo que tenía la consulta, te enterabas, entonces te hacían una receta y así podías ir de alguna manera y conseguir el tal anticonceptivo. Claro, esto, estuvimos en manifestaciones donde se demandaba la despenalización de los anticonceptivos y se consiguió años después, pero tú bien has dicho, en el 78. El tema del, el tema del, claro, del derecho al aborto, efectivamente, yo cuando me quedé embarazada muchos años después, realmente, en mi caso fue así, yo me quedé embarazada en las circunstancias, digamos que azarosas, y yo decía, yo no sé si yo voy a querer ser madre o no, la verdad es que no tenía claro porque lo tenía muy en contra, había un deseo, pongamos que mío en abstracto, pero mis circunstancias eran para que no. Entonces, pues de pronto me quedé embarazada y dije, bueno, yo me quedé embarazada en esta circunstancia tan incierta en la que me siento porque hay derecho al aborto y si llega un momento que yo veo claro que yo no deseo esa criatura, no querré seguir adelante, pero ahí, en ese momento, ya había el derecho al aborto en ciertos supuestos que era el de la salud psíquica de la madre y hubiera sido el mío, y entonces, así me atreví a quedarme embarazada, si no, no sé qué hubiera hecho, a lo mejor no, por ejemplo, o sea, la importancia de un derecho para poder ejercer tu sexualidad, por un lado, con tranquilidad, eso es la anticoncepción, y en última instancia, si las cosas no han ido bien, el derecho al aborto representa también esa posibilidad de no tener que llevar adelante una maternidad indeseada, y la otra cuestión para también el derecho a poder no ser madre, o sea, es tanto poder ser madre en las condiciones adecuadas como el derecho a no serlo, por lo tanto, tener una anticoncepción de nuevo, entonces, eso sí se fue consiguiendo en principio a partir de los años 70 y 80, y luego en los años, a final de los años 80 fue cuando los años 80 empezó en los 70 porque ya hubo manifestaciones al respecto, pero la parte de la lucha del movimiento feminista también fue por la cuestión de la violencia contra las mujeres, que al medio del tema de las violaciones, las agresiones sexuales, las violaciones, era lo que se estaba moviendo, entonces, eso fue toda una lucha de los años 70 porque estábamos con un código penal no sé si es napoleónico o algo así y realmente solo al final de la década en el 89 se cambia el código penal y es cuando se convierten lo que eran los delitos contra la honestidad de las mujeres, esto, la honestidad, pasaron a llamarse delitos contra la libertad sexual, fue un cambio de paradigma realmente también pero que tuvo que tener una larga lucha detrás para el reconocimiento de que las mujeres tenemos una libertad que puede ser violada, agredida, escarnecida de distintas maneras pero no era nuestro honor y ni el honor de la familia lo que había que tener en cuenta en sí mismo sino nuestro derecho y en primera persona, entonces, esa lucha me pareció a mí esto también muy importante y también decir que en ese tiempo hay que tener en cuenta que las reivindicaciones eran eso, por las agresiones sexuales en contra y la violación de diversos tipos pero el tema de malos tratos no era el tema predominante, ese era un tema que circulaba pero soto boche y que realmente lo que, ya siempre te digo esto, lo que sucedió fue que hubo una gran movilización toda esa década para conseguir ese tipo de reivindicación y eso, a partir de ahí hubo una cierta desmovilización a una gran conquista viene una desmovilización y eso sucedió a finales de los años 80 y realmente lo que los 90 empezaron con una emergencia de otro tipo de forma de movimiento en torno a estos temas y fue sobre todo por lo menos desde Madrid no sé exactamente por aquí cómo se fue articulando pero empezó el tema de los malos tratos al hilo de las experiencias que se encontraban las mujeres que se habían organizado la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas es decir, las abogadas que atendían los casos de separación y divorcio en esos contextos es donde se empezaron a encontrar masivamente el tema de los malos tratos bien porque ya existían en el seno de la familia bien porque en el momento de la separación sabemos que es un momento culmen en ese terreno entonces fueron ellas las que fueron sacando a la luz y aireando y empezamos a escuchar todas que eso era un tema que estaba ahí oculto pero que iba emergiendo entonces y luego ya sabemos que a partir de en fin la cataliza social fue en la segunda mitad de los 90 en fin con sucesos como los de Ana Orante en fin terrible y ya se hace un tema de preocupación social se comete un problema social y por ahí ya continuamos pero digamos la lucha contra las agresiones sexuales me pareció fundamental porque vivíamos en la edad media prácticamente y luego se abrió por fin la espita de lo que luego ha sido el tema el tema estrella digamos el tema emergente emergente en aquel momento en los años 90 de los malos tratos o de la violencia contra las mujeres que en fin que sigue a día de hoy como en fin muchas cosas que no más al caso comentar ahora mira no que era estaba comentando Consuelo pues todo el tema también de la de la de la anticoncepción estaba yo pensando de si el tema de una sexualidad cuando estaba hablando en los 70 muy a partir o sea como se plantea la sexualidad con el cuestionamiento del precisamente del modelo coital es decir y ahora me estoy refiriendo que me ha hecho gracia cuando has comentado yo no sabía que eras de la liga y yo sí que recuerdo a las chicas las troscas en su momento que hicieron una negación política a la penetración si es que eramos así si erais así tremenda es tremenda no y entonces a partir de ahí y todo el tema de propiamente de una sexualidad no coital y bueno lo que lo que supuso no solamente el tema de la anticoncepción sino a nivel de sexualidad todo esto y entonces yo querría hablar también de una cosa que de un tema que no sale en las jornadas pero que anda por ahí que es el tema del lesbianismo del que no se habla explícitamente y a mí me gustaría me decían no es que en los 70 no había a lo mejor lesbianas organizadas es un tema del que a nivel de sexualidad yo sí que me gustaría que habláramos también del papel de las lesbianas que han esa articulación que ha habido como a ver que siempre han estado ahí que realmente las lesbianas son las que más han abortado y las que más han sido adultas porque al menos porque al menos son las que más han ido a todas las manifestaciones y más se han puesto los papeles entonces sí que me gustaría hablar un poco del tema de sexualidad de cómo se mira yo creo que nosotras por ejemplo los colectivos en Valencia el tema de la sexualidad lo trabajamos muchísimo pero muchísimo nosotros por ejemplo estamos recogiendo documentación ahora por ejemplo estaba el grupo Terra estábamos nosotras de mujeres para la salud donde hacíamos bueno unos eran panfletos bueno como cuadernillos por ejemplo nosotros Acuario hizo un cuadernillo en el 81 sobre autoconocimiento que dábamos a la gente en las consultas pero un cuadernillo fantástico que lo ves ahora y dices estábamos para allá o sea pero de ah no porque ahora todo se ve fácil porque tú coges en la tele y dice te vende un termómetro para ver si tienes la temperatura o sea que es que entonces lo que había que hacer era estarte en la cama no levantarte tener el termómetro al lado cogerte ponértelo apuntar pero sin moverte demasiado para no sé qué o sea que era todo una militancia pero una militancia de echarle entonces yo creo que el tema de la sexualidad por ejemplo yo creo que se trabajó mucho yo creo que mucho y el tema del lesbianismo por lo menos en Valencia también lo que es bueno es lo que dice Raquel que había el momento político de las reivindicaciones era lo primario lo primario que era la gente se estaba muriendo porque yo he visto a una mujer morirse por abortar en una en urgencias del hospital lo he visto porque nadie sabía lo que pasaba y lo que pasaba es que cuando se hace la autopsia la tía tenía metida un tampas de perejil o sea un tampas un esto de perejil en la vagina y nadie había pensado que eso era posible y era una septicemia y la tía se... o sea vamos a ver que nosotros el momento político era divorcio aborto pero eso no quitaba que los grupos de reflexión que habían en Valencia te lo digo eran de una profundidad que era tú coger los textos y dices por ejemplo el tema del diafragma que os he dicho yo habíamos mucha gente que éramos usuarias del diafragma mucha gente y nos costaba que el diafragma tenía que traértelo de Londres la crema espermicida de no sé dónde tal y cual y yo ahí creo por ejemplo yo siempre se lo digo a Leonor yo no le digo que le debo mi salud porque por ejemplo yo en la época esa lo que tocaba era anticonceptivo oral que era lo que todo el mundo hacía yo por ejemplo no usé nunca nunca tomé pastillas porque yo cuando conocí a Leonor o sea antes lo de Ángel Sopeña que dices tú nosotros por ejemplo le hicimos un homenaje a Ángel Sopeña en el año 89 en Valencia porque la verdad que era un pionero y tenías acceso a anticonceptivos que no eran el diafragma teníamos grupos de diafragma en Valencia específicos donde la gente usábamos el diafragma yo creo que lo siguiente me puse un DIU creo que fue en el año 84 o 86 estuve un montón de mi vida sexual usando diafragma pero sí que había y las lesbianas en la comunidad valenciana yo creo que nosotros estábamos muy integradas en grupos donde coincidíamos todas y yo creo que nosotros en Valencia como es muy fallera porque Valencia es verdad es una tierra muy fallera da para mucho entonces nosotros tuvimos un momento sí con la capacidad de juntarnos no teníamos ningún problema por ejemplo yo se lo contaba antes a Raquel por ejemplo nosotros en la asamblea de mujeres de Valencia antes de la constitución cuando se estaba discutiendo la constitución hicimos grupos de mujeres a recorrer la comunidad valenciana para explicar lo que había o sea de que teníamos que pedir que no sé qué y nosotros de forma aleatoria hicimos parejas por sorteo creo que fue algo de eso por ejemplo me tocó y vamos una de derecho y una de salud yo conocí ahí a Carmen Alborch o sea yo la conocí porque fue mi pareja a partir de la asamblea de mujeres y nosotros nos recorríamos Castellón, Alicante todos los pueblos pero una militancia brutal y yo creo que hubo mucha reflexión en nuestra época mucha reflexión alrededor de sexualidad mucha y hay muchas cosas escritas yo creo que estamos intentando recoger Tú habías mencionado que precisamente están ustedes montando bueno en Caladona un grupo de mujeres están como haciendo una revisión de parte de la literatura feminista que ha habido en España y que Caladona seguro que tiene archivado y que ustedes tienen ganas de volver a revisar a discutir a comentar y a ver el sentido supongo que tienen en las vidas tuvo y pueda tener todavía y para el movimiento o algo así y entre eso esto mencionaste unas revistas que se llaman Nosotras que nos queremos tanto que esas fueron unas revistas creadas por el colectivo de lesbianas feministas de Madrid donde estaban Empar Pineda Cristina Galizábal en fin grupos de gente que además Empar tiene la doble la doble militancia Madrid-Barcelona Barcelona-Madrid y entonces por ejemplo esa revista salía en los años 80 y es por ejemplo ya por lo tanto en ese momento sí que podía estar cuajando ya un cierto movimiento un cierto grupo que eran grupos para tratar esos temas pero además que podían producir también teoría o debatían y lo reflejaban en sus escritos y yo por ejemplo vindicación también bueno claro eso hay que verlo efectivamente vindicación feminista en 76 la revista fue 76 hasta el 79 fueron los coletazos y efectivamente vindicación nosotros en el proyecto de memoria y sexualidad que hemos tenido en los años bueno y seguimos teniendo para para tratar el tema de la sexualidad dentro de la memoria que es el que no se estaba tratando y no en vano porque es el que el que no se ve y el que no se quiere ver también y sobre todo de las mujeres quiero decir porque los chicos si estaban haciendo mucho más claramente su memoria queríamos hacer la nuestra y entonces una parte de nuestro ejemplo fue para decir claro que había lesbianismo y claro que había tema al respecto en este caso en la transición acabamos el proyecto con la transición y tomamos por ejemplo vindicación como ejemplo porque vindicación fue bueno aparte de ser la revista fantástica que además que trataba todo tipo de temas de temas claro era una revista nacida de la lucha política en España evidentemente y lo que pasa es que con el sesgo feminista pero trató todos los temas de la política general que había y con la conexión feminista donde la hubiere y todos los temas feministas habidos es por haber todavía revisando para este encuentro están mirando cosas que son artículos de vindicación y dentro de eso cuando estudiamos para el proyecto el tema de vindicación era impresionante porque en vindicación en esos años es 76 y 79 se trató todos los temas posibles que se podían tratar de lesbianismo era una cultura impresionante recogían todo yo tengo toda la conexión y es que está por internet querido ¿ah sí? sí, sí está accesible yo que pensaba que tenía una cosa ahí sí, sí tú tendrás los originales en internet ya es una copia sí, no nosotros está circulando por ahí pero también por suerte vindicación se han digitalizado y entonces vindicación hizo eso recogió todo ya digo tanto en literatura en lo que había recogía todo grupo lo que segregaba enseguida tenía ahí su espacio o sea que es una mina para saber lo que estaba pasando en aquel momento cuáles eran los debates los debates feminismo lesbianismo y la cuestión era que también hay que decir que en vindicación en la práctica como un lugar muy condensado de mucha producción feminista mucho mujerío junto había una cantidad de lesbianas enorme o de mujeres que habían salido no sé si salido del armario pero que habían iniciado una vida si no la tenían ya antes de relaciones eróticas entre mujeres lo que pasa que vindicación lo trató de todas las maneras y por haber pero con un detalle nunca en primera persona eso no se podía todavía entonces creó la figura contribuyó a que el lesbianismo se difundiera pero todavía no se podía hacer en primera persona con el tiempo hemos ido sabiendo y todas conocemos de muchas de las mujeres que ahí colaboraron que era además un plantel magnífico de todo tipo eran lesbianas o practicaron o tuvieron relaciones con mujeres entonces eso por ejemplo es un ejemplo clarísimo de cómo claro que existía cómo no va a existir y ya digo en los años 80 eso además el movimiento claro el movimiento feminista y el movimiento lésbico ha tenido muchos encuentros y desencuentros ha habido un momento en que las lesbianas organizadas han trabajado han militado han conjuntamente con el movimiento gay con el movimiento gay claro ahora ya va los trans pero entonces eran los con los gays y otros momentos porque las confluencias claro es que las lesbianas tienen la doble la doble militancia por decirlo así la temática de género por ser mujeres y la temática de sexualidad por ser la sexualidad por practicar la sexualidad no normativa y entonces las alianzas pueden ser con los dos sectores y han sido pues unas veces más con unos otras veces más con otros y no siempre han salido bien paradas porque yo creo que el feminismo no ha reconocido nunca realmente la importancia y a lo mejor el movimiento la parte del movimiento lésbico no ha sabido poner en el centro de las reivindicaciones qué significa el ser lesbiana dentro del seno del movimiento feminista o a lo mejor digo mal porque quizás se ha dicho pero de una manera que por lo menos a mí no me ha convencido que es con el tipo de escritos de Adrienne Rich por ejemplo del maravilloso artículo de sexualidad obligatorio bueno esto que es que lo traduzco en que realmente y el tema del lesbianismo político en suma como el lesbianismo político se convirtió la lesbiana política se convirtió a partir de un momento dado de ser la lesbiana a la que el movimiento feminista le pedía que no estuviera muy visible al principio el movimiento feminista porque daba una mala imagen cuando se quería ganar consenso social sin embargo con el tiempo lo que sucedió es que precisamente digamos el feminismo se dio cuenta de alguna manera que el hecho de no depender de hombre ser mujer que no tenía que ver con una relación masculina por lo tanto podía ser el modelo del feminismo y de ahí surgió en parte el lesbianismo político pero la operación para que eso se pudiera realizar como el modelo posible de mujer del futuro era a base de sexualizar el lesbianismo a su vez con lo cual se decía que la importancia eran los vínculos entre mujeres vínculos muy poderosos pero no necesariamente sexuales y claro la otra cara fue de virtuar el lesbianismo para poder ser la buena lesbiana política modelos del feminismo y eso creo que ha tenido eso creo que era un modelo que bueno pues que para lo que es el movimiento de sexualidad y de erotismo y de reivindicación de esa sexualidad alternativa autónoma etcétera ha sido perjudicial para desde luego no ayudaba un lesbianismo me parece a mí en condiciones rebajar los aspectos de sexualidad para la unión de las mujeres en torno al feminismo sí precisamente creo que esa falta de reconocimiento también desde algunos sectores del movimiento feminista respecto a la contribución y a la lucha política de las lesbianas feministas todavía creo que es un tema pendiente hay falta también algún diálogo un encuentro también intergeneracional porque es verdad y lo he vivido también en América Latina desde el movimiento feminista quien ha tomado la batuta en la defensa del derecho a decidir ha sido precisamente las lesbianas feministas las que han tenido mayor fuerza y las que han empujado a las feministas héteros o sea que también de alguna manera esa contribución ha estado como invisible y creo que también el movimiento feminista ha de hacer como una memoria también un reconocimiento de estos saberes de estas prácticas y que haría falta pero precisamente en relación a cómo ha contribuido el feminismo desde dentro pero también entre la diversidad de las mujeres que constituyen el movimiento feminista cómo ustedes ven esta contribución en sus ciudades en los barrios cómo en Madrid cómo en Valencia esta visibilidad de las feministas desde los diversos sectores desde el movimiento social desde la academia cómo ha contribuido a transformar esas ciudades cómo cómo vivenciaron ustedes esa mirada desde la ciudadanía hacia ustedes y sus luchas nosotros en Valencia yo creo que es un poco como pasó en Barcelona y en Madrid y tal por ejemplo el tema de los barrios nosotras es que el tema de la anticoncepción fue un punto fundamental por ejemplo había asociaciones de vecinos había vocalías de mujeres hacíamos grupos de autoconocimiento hacíamos información de anticoncepción y no necesariamente arreglados sino al contrario porque yo recuerdo por ejemplo en el 76 que es el primer centro de planning medio clandestino en la plaza Sucre en Valencia la gente que pululábamos de voluntarios era gente que estábamos estudiando o sea que no o sea habían dos o tres ginecólogos o médicos que estaban por la labor pero la mayoría de gente que estábamos allí éramos gente que no habíamos acabado una carrera y esa gente lo que hacíamos era dar charlas a las mujeres es que era otra concepción de cómo plantear el tema no tanto de la anticoncepción sino de la sexualidad o sea hacíamos grupos de mujeres por ejemplo venían a preguntar por anticoncepción pues hacíamos grupos donde le explicábamos cómo era su cuerpo no sé qué el tema de la penetración o sea le pegábamos unos rollos y las dejábamos mirando para allá y luego ya entraba el asunto de que si quieres píldora si quieres no sé qué si quieres no sé cuántos pero que hacíamos todo un circuito pero que además no lo hacíamos solamente en los centros de planes sino que había en los barrios a través de las vocalías de mujeres había todo un movimiento que exactamente era no sé si llamarle feminista en ese sentido pero sí que estábamos las feministas allí haciendo esa labor y trabajando de esa manera y yo creo que en los barrios hubo un movimiento vecinal potentísimo en Valencia durante la transición potentísimo de asociaciones importantes que luego también es verdad que con la democracia eso vuelve o sea se institucionaliza por una manera pues como pasa con los centros de planning que los centros de planning han perdido que yo pienso que en la balanza de la pérdida y la ganancia está en que que es a lo mejor responsabilidad nuestra no nuestra las feministas sino de los profesionales porque lo que se ha ganado es la universalidad de la prestación es decir que es gratuito que llega a todo el mundo y tal lo que tú has perdido es como las primeras esencias o valores nosotros cuando poníamos un especulo nosotros teníamos un espejo y una linterna y a la señora se le preguntaba ¿te quieres ver el cuello de la matriz? es decir que hacíamos autoconocimiento in situ como dentro integrado en la propia consulta entonces eso ya de entrada revolucionario porque yo he visto gente o sea yo he visto gente que había parido y no sabía nunca ni por dónde había salido o sea yo qué sé es que yo mi experiencia con el aborto y con la anticoncepción es o sea para mí ha sido importantísima en mi vida porque yo he visto mujeres llorar mujeres reír o sea mujeres que te transmiten cosas tan tan además yo he trabajado en Sevilla cuatro años o sea cuando caen los naranjos o sea la clínica de los naranjos sale de Valencia de una gente nuestra que se va hacia Sevilla y los naranjos caen a los ocho meses o nueve meses de haberse ido de Valencia de forma sorprendente entonces yo luego después de la caída de los naranjos me fui a trabajar para intentar estructurar y entonces estuve en Sevilla del ochenta y tres al ochenta y seis por ahí creo entonces por ejemplo yo recuerdo como algo bueno tengo muchos recuerdos pero uno por ejemplo que nosotros cuando ya te digo decíamos tal no sé qué esto es tu vagina esto es tu no sé cuántos por aquí entra el DIU el DIU te hace no sé qué poníamos ahí unas tal y entonces la tía que no sabía ni leer ni escribir me dice me parece estupendo pero yo solamente quiero el DIU este que me dices para no quedarme embarazada porque mi marido me viola todas las noches entonces claro tú te quedas que dices a ver esto como me lo como entonces ¿qué haces? pues simplemente darte cuenta de que algo que tú estás explicando sirve para a lo mejor la tía no sabe son otra serie de cosas que salen de ahí que te das cuenta que tú con la teoría vas donde sea pero la práctica es que te deja en el sitio o sea te deja pegada y en los abortos ni os digo o sea nosotros los abortos es que los abortos los clandestinos son los no clandestinos porque seguimos haciendo abortos entonces ahora mismo yo pienso por ejemplo que se ha perdido mucho en la figura de acompañamiento mucho por mucha técnica y por muy bien que se haga yo creo que hay que acompañar que acompañar no quiere decir nada o sea yo cuando los abortos dicen no las mujeres no sé qué o los cifras de abortos no sé qué yo digo las cifras de abortos son magníficas porque significa que la gente va a un circuito seguro a abortar el problema es eso como analizas luego esas cifras y dices cuánta gente hay de un grupo de riesgo por ejemplo adolescentes cuántas cifras hay de no sé qué para trabajar ahí y luego la figura del acompañamiento yo creo que es algo que se ha perdido que en aquella época lo hacíamos porque era era tener que coger la mano a la mujer pero sin más simplemente porque las circunstancias eran las que eran y eso la gente y yo pienso que eso hay que volver a como a revisar eso y a releerlo después de 30 años o de 40 años releer cómo se hacen las prestaciones porque son prestaciones emocionales y vitales son decisiones pero decisiones tuyas respecto a tus capacidades entonces son ahí juegan los valores por ejemplo lo que tú decías antes me ha encantado seguro que las lesbianas somos las que hemos abortado más o has sido tú es que es igual es igual como lo de las de derecha seguro que han abortado más que las de izquierda pues esas mujeres yo por ejemplo he aprendido que tengo que respetarlas porque su proceso emocional tiene que ser tan igual de vamos de correcto no sé si la palabra es correcta que cualquiera que lo tenga claro por su ideología porque esa mujer seguro que le cuesta más ese tipo de proceso y en cambio lo hace con mayor coste personal y entonces yo creo que nosotros como profesionales y como feministas tenemos que estar ahí quizás más que en otra porque eso va por eso cuentan películas y se hacen ahí un lío pero a mí me parece que hay que volver a revisar todo eso y revisarlo desde todo lo que sabemos ahora que sabemos mucho y que hemos aprendido mucho y la gente joven yo por ejemplo tengo dos hijas dos hijas de 26 y de 25 yo fui mayor porque como era tan activista no tenía tiempo para entonces ¿qué pasa? yo pienso que mis hijas no tienen que por qué pasar por lo que he pasado yo o sea yo creo que lo que tienen que hacer es subirse para acá y seguir entonces eso yo creo que la gente que tenemos hijas hijos también pero yo como tengo hijas entonces yo creo que eso lo he transmitido por lo menos espero hacerlo hecho pero las veo y yo veo que y yo creo que eso es lo importante ¿no? o sea que la gente que viene detrás de nosotras tenga eso porque lo han mamado lo han mamado ¿tú tienes hija? sí, tengo hija por eso digo pero no sé no sé dónde van bueno van bien sí, pero van bien pero van bien yo soy muy optimista yo creo que van bien pero van diferente también van diferente sí eso sí se nota mucho la diferencia generacional ¿no? claro es que estas cosas siguen siendo batallas de la guerra de Cuba para ellas claramente eso es así pero no hombre lo que sí creo que hombre el hecho de que parte de lo que hemos conseguido las mujeres es salir a la vida pública ¿no? entonces eso es casi como lo que decía a ver qué han ganado las ciudades y es que yo creo hay una frase que era el título de un congreso que se hizo en Alicante hace muchos años la ciudad que habitan las mujeres la ciudad que habitan las mujeres exactamente entonces eso eso me parece que es algo que podemos podemos repensar podemos mirar las ciudades en ese con esa óptica ¿no? entonces el antes y el durante ¿no? el proceso de eso de incorporación de las mujeres es que empezando por si las mujeres se fueron incorporando hablamos de las mujeres de clase media porque las de clase trabajadora han estado obreras siempre han estado incorporadas al entorno laboral pero las mujeres masivamente se empezaron a incorporar en esos años a partir del desarrollismo y desde luego continuaron a tener una mucha más presencia pública y aquello de que yo creo que tenemos mucha conciencia de que las chicas son guerreras es decir aunque luego las estadísticas no nos favorecen porque ahora estudian más mujeres que varones y siguen estudiando más en las universidades y demás y sin embargo luego no llegan las cúspides la pirámide va así etcétera pero desde luego la presencia es mucho más sustanciosa que antes y claro iba a decir luego yo creo que hay pinceladas eso que lo que decías tú los centros de planning de no haber a haber otra cosa es si ahora están en retroceso o no o si ya están diluidos socialmente pero es un ejemplo de lo que han creado las mujeres en nuestro terreno claro al hilo de reivindicaciones de las mujeres las casas de acogida quiero decir o similar todo tipo de centros asistenciales en ese sentido de temas que han sido grandes reivindicaciones de las feministas y tenemos los hitos de tomar la calle o sea lo que son las manifestaciones de diverso tipo claro las emblemáticas son las del 8 de marzo y las LGTB al fin y al cabo y las de la violencia contra las mujeres ahora o sea hay momentos en que las mujeres salimos a la calle coa mujeres por ser mujeres por distintas razones me parece importante y dentro de eso veo y ahí tiro llevo la agua para mi parte de mi molino en el sentido de los intereses que yo he tenido a la hora de trabajar y el como sin embargo mujeres que están en la calle mujeres que han tomado a veces las calles sin embargo no han tenido ningún eco en el movimiento feminista me refiero a las prostitutas me parece que es una gran lesión asignatura pendiente por parte del movimiento y ahí empalmo con lo que quería decir también al principio que de aquella situación en la cárcel de haberme encontrado casualmente con esas mujeres allí dentro y luego haberme haber seguido escribiendo mi primer libro se llamó las prostitutas precisamente cuando yo estaba vendiendo aquellos artículos imposibles en las redacciones de la transición entonces alguien me pilló y eso también es curioso de cómo se hacían las cosas entonces alguien estaba escuchando la conversación que yo estaba teniendo con algún periodista de alguna redacción sacando los artículos que tenía en mi fondo de armario y decía mira yo tengo este de la maturación y tengo este de la espacio por la cárcel y tengo el no sé qué y tengo no sé cuánto y entonces me cogía aparte de pronto y me dice ¿tú quieres escribir un libro? y digo ¿cómo? y dice sí, sí estoy buscando a alguien que escriba un libro sobre la se llamaría las prostitutas en una colección que eran muchas que florecían en aquel momento porque eran temas que no se habían podido tratar antes y entonces era parte de la efervescencia de la transición que era la colección Los Marginados editorial Dopeza de aquí de Barcelona precisamente era el centro y se editaron títulos no me acuerdo de muchos pero las madres solteras la solterona y en mi caso fue las prostitutas y las condiciones eran 45 días hacer un libro sin tener ninguna idea al respecto más que ese encuentro emocional con ellas en la cárcel y bueno pues así se hizo y parte de lo que ya vi entonces era y justo coincidió pues esto fue en el 78 el 77-78 y en los años 76-77 aquí había habido movilizaciones de prostitutas a raíz de que empezaron movilizaciones por sus derechos formulados como fueran pero en Francia en el año 75 que fueron muy conocidas tuvieron muchos ecos se escribieron libros etcétera porque lograron tener un apoyo suficiente para poderse encerrar poder encerrarse en la cárcel de Lyon recuerdo entonces aquello tuvo una repercusión mediática enorme bueno pues eso aquellos ecos de alguna manera llegaron aquí en el año 76 en el año 77 en el año 78 prostitutas se manifestaron colectivamente en Madrid en Barcelona en Bilbao el feminismo no estaba ahí nunca ha estado y sin embargo en algún momento sí que tuvieron el apoyo de la COPEL de la asociación claro de presos sociales en definitiva y por ahí y fueron parte y ellas eran parte de lo que sin embargo tan alegremente y tan contentas estábamos de reivindicar la ministría para las mujeres y para las mujeres también para las prostitutas puesto que eran lepianas también que estaban en la cárcel o habían pasado por la ley de peligrosidad social por eso las conocí yo era por ley de peligrosidad social que estaban allí pero vamos yo creo que lavamos nuestra conciencia defendiendo esa amnistía para todas las presas esto que estaban por adulterio por ya digo abandono de familia que es una cosa que todavía no he leído lo suficiente después para enterarme bien cómo iba etcétera y sin embargo después es un colectivo que también tiene mucho que ver con la ciudad y con la presencia de las mujeres en la ciudad porque lo que más se ve y provoca las políticas públicas son la prostitución callejera y sin embargo a mi gusto en general las medidas que se hacen tanto las que se acercan más a planteamientos de tipo de control regulador como las digamos las llamadas abolicionistas es decir saquen ustedes a las personas de la calle porque lo que nos importa es que no se vean y es lo que se hace cuando se hace algo se hace sacarlas de la calle de diversas maneras mediante multas mediante redadas etcétera y sin embargo ahí no estamos entonces me parece que eso es una presencia ausencia en la ciudad de las mujeres prostitutas yo en 1984 hice una yo vivía en Sevilla en 1984 en la Alameda nosotros montamos una consulta para prostitutas que luego lo publiqué lo publiqué en el 86 en las jornadas de mujeres de Valencia mi experiencia porque fue una experiencia muy increíble porque yo veía yo trabajaba bueno vivía cerca y entonces en la Alameda de Sevilla es donde estaba la prostitución tradicional estoy hablando en el 84 entonces pedí un consultorio que tenían las Teresitas una orden religiosa que tenía allí entonces me dieron un consultorio y otra mujer y yo de nuestro grupo de Centro Salud Adriano que es donde montamos el colectivo Adriano íbamos un día a la semana y entonces fue una experiencia brutal lo publicamos luego porque era el momento en que empezaba el SIDA ¿vale? y entonces ¿qué ocurría? en el barrio de Alameda tú entrabas al barrio de Alameda estaba el consultorio y pasábamos bueno nos hacíamos reconocimientos médicos tenían un bono de nuestra clínica que cuando tenían que venir a hacerse citologías y todo eso estaban en la sala de consulta con todas las demás o sea no había diferenciación nosotros teníamos gente importante de Sevilla que venía a nuestro centro de plan y no te creas que el asunto y entonces fue muy curioso porque lo primero que hicimos fue hacernos amigas de las líderes las líderes eran dos mujeres la antítesis del deseo ya os lo digo era alucinante y entonces lo que tenían era una lucha en ese barrio en ese colectivo en concreto porque las tías del SIDA daban los servicios los vendían muy baratos porque necesitaban meterse droga rápidamente entonces como las otras solamente eran alcohólicas o sea estaba perfectamente diferenciado las que eran alcohólicas y las que eran de pico de heroína y era una cosa brutal tenían todo un sistema que yo ahora mismo cuando estabas hablando digo ¿dónde tengo yo eso escrito? porque yo lo publiqué tenían un sistema de cuidar a los niños o sea cuando se iban a trabajar las más ancianas se quedaban con los niños todas las mañanas o sea tenían un sistema propio y por eso nosotras lo que hicimos fue que eso estoy acordándome ahora lo que hicimos fue las dos personas líderes que cogimos les dábamos las instrucciones o sea les enseñábamos autoconocimiento bien por ejemplo ellas por ejemplo tenían un dolor en el bajo vientre entonces las tías no iban al médico porque decían que si tenían ese dolor no se quedaban embarazadas sin más entonces claro no se quedaban embarazadas porque tenían endometriosis claro ¿me entiendes? entonces nosotros ese tipo de circuito de salud lo fuimos dando la vuelta entonces empezamos a dar información correcta pero no nosotras porque a nosotras hasta que no pasó mucho tiempo no tenían confianza y a través de las dos líderes conseguimos hacer ahí pero la prostitución la verdad es que son mujeres ahora ya hay hombres y siempre ha habido pero ahora hay mucho más hombre y se ve más hombre pero hasta ahora era un colectivo clarísimamente eran mujeres son mujeres ¿no? está claro está claro y lo que dices tú de captarlas o sea cómo acercarte a ese colectivo que por la otra parte es el colectivo del histórico tradicional de mujeres de la calle que es el más duro con unas condiciones más fastidiadas y en Madrid también hubo alguna experiencia no sé no parece que están de abajo arriba pero interesante por el ayuntamiento era la época de Tierno Galván y demás se crearon los centros de promoción de la salud entonces en este caso resultó emblemático el que se creó el distrito centro es verdad donde estaba Concha Cebrián ¿no? estaba Pilar Esteban es Pilar Esteban y realmente lo que crearon o sea todo es que me ha recordado lo que has dicho donde había un gran foco de prostitución está en la parte trasera de la Gran Vía en la parte trasera esto para que está pero que no se vea o que no se vea mucho y entonces precisamente parte del miedo que tenían era decir cómo nos acercamos cómo vamos a tener cómo van a tener confianza en nosotras y cuando se estaba cuestionando todavía eso vieron que al cabo de unos meses ya la mitad de la población de ese tipo había pasado por el barrio porque habían visto el tipo de trato y era una forma de actuar simplemente desprejuiciada y atenta a la problemática real y dar servicio entonces si se quieren realmente se crea un espacio y es un espacio que funciona porque hay mucho que hacer y en ese caso también era un espacio que funcionó y funcionó durante muchísimo tiempo como eso se podían haber hecho muchas cosas y no se han ido haciendo ¿Y qué creen que está sucediendo ahora? ¿Cuáles son como los retos y los desafíos para el movimiento feminista en relación al cuerpo en relación a la sexualidad? Porque ya has apuntado hace un momento respecto al coito a la gestación lo que está cambiando ¿Qué otros temas que son así como desafiantes para las mujeres podemos apuntar ahora? No sé Yo por ejemplo os estaba contando Raquel cuando veníamos en el taxi o sea la historia del aborto en este país es para para escribirla porque es como un mantra o sea todo el rato era el aborto en la pública el aborto en la pública el aborto en la pública y luego lo que pasó fue que hubieron clínicas privadas la cultura de este país hizo y la situación la red de abortos en este país básicamente sigue siendo la privada aunque esté pagada por la pública porque la mayoría tienen conciertos o sea que funciona de una forma que es una puerta que le va bien ahora mismo en Cataluña vosotros la verdad es que los centros de planning por ejemplo con el aborto con la RU o sea con el aborto con RU esta función el farmacológico es brutal o sea hay un esfuerzo ahí increíble hay un bueno no recuerdo las cifras pero hay un aumento importante de implicación de los centros públicos en el tema de la interrupción voluntaria entonces yo la última vez que fui a la coordinadora de Madrid representando al país valenciano fue en el año 83 exactamente fue la última vez que yo fui como representante de la asamblea yo llevaba una propuesta del colectivo Acuario donde nosotros hicimos el ofrecimiento de que las mujeres aprendieran a hacer abortos que las feministas aprendieran a hacer abortos que nosotros les enseñábamos pero como movimiento o sea que les enseñábamos y además se quedaban en nuestras casas o sea que no no había ningún problema o sea que no era que hay que pagar ni nada de eso que ahora sería una cosa impensable y ahí hubo un rechazo absoluto porque el mantra era el aborto en la pública y yo estoy de acuerdo o sea no tengo ningún problema yo personalmente siempre he pensado que nosotros que el movimiento feminista perdimos la oportunidad de hacer clínicas de mujeres lo digo así pienso que teníamos que haber dado el paso y haber montado clínicas de mujeres que no era la pública claro pero no era la privada porque ahora mismo el circuito sigue estando en la privada aunque la ley del 10 va a dar la posibilidad pero estamos aún ahí os digo que esto lo digo la primera vez que lo verbalizo no lo he verbalizado nunca pero es que me ha dado para pensar mucho cuando venía pienso que eso ha sido una oportunidad perdida pienso que además hubo un empecinamiento muy importante de gente muy importante en el movimiento feminista porque entonces pensar que los partidos políticos estábamos o sea que funcionaban los grupos de mujeres en los partidos políticos eran muy importantes y las líderes mujeres de los partidos políticos mandaban mucho o sea tenían un peso no digo ya poder pero sí autoridad entonces la autoridad era importante entonces creo que perdimos esa oportunidad y mi sorpresa es que luego parte de esas mujeres han ido a trabajar en las clínicas de aborto privadas ¿vale? y lo dejo aquí y hasta aquí puedo leer es decir yo creo que eso no ha sido justo para las mujeres ni siquiera tampoco para el movimiento porque yo creo que el movimiento nunca ha hecho una autocrítica de su situación respecto al aborto cuando además digo y lo digo con todas las palabras se salvan vidas o sea ahí sí que se salvan vidas directamente y yo lo tengo muy claro y puedes estar no de acuerdo conmigo pero mi experiencia es esa y creo que es así por eso pienso que en el aborto las mujeres perdimos la oportunidad como hicieron las italianas como hicieron otros movimientos en otros países de montar es verdad que daba miedo pero no digo ya ni siquiera en la ilegalidad o sea no estoy hablando de la ilegalidad estoy hablando de a partir del 85 que está despenalizado entre supuestos y éramos muchas mujeres que éramos enfermeras muchas mujeres médicas muchas mujeres psiquiatras o sea todo el entramado mínimo para montar la clínica de aborto las teníamos y nunca lo hicimos y lo hicimos por el mantra de la pública la pública la pública y así nos ha ido o sea está muy bien el sistema yo no voy a decir nada ni bien ni mal simplemente digo ese sistema funciona porque la gente va a un sitio y va segura y encima no paga y yo que sé lo que queráis pero como soy una optimista histórica yo creo que estamos a tiempo de montar clínicas de salud de mujeres no ya del aborto sino clínicas de salud de mujeres donde nos planteemos seriamente como pasa con las italianas también sobre todo de esto que hablamos sexualidad anticoncepción otra forma de no sé qué meterle mano y además ahora tenemos la posibilidad de que no necesariamente tengamos que ir a vivir todas a la misma ciudad por ejemplo yo vivo en Beniarvech que es un pueblo de 1.100 habitantes ¿por qué vivo en Beniarvech? porque la clínica de acuario se montó ahí entonces tú no podías trabajar más que viviendo a cerca o sea como mucho Valencia como mucho Alicante pero ahora no ahora por ejemplo yo os digo hay clínicas de aborto en este país donde va una persona al mes o a la semana coge un avión va, trabaja un día coge la vía de la noche o sea que estoy diciendo que lo que estoy diciendo es que las mujeres en el momento feminista tienen que plantear crear clínicas o crear centros de salud de mujeres y ya está y que lo hagamos como podamos que lo hagamos a través de subvenciones públicas o no que lo hagamos yo que sé si tenemos alguna rica que ponga el dinero pero yo creo que tenemos suficientes profesionales suficientes historias suficientes capacidades suficientes sabiduría para hacer clínicas de salud ya no digo de aborto sino clínicas de salud de mujeres y ya está luego lo otro que he dicho pues eso es un debate respecto a qué pasa ahora con la maternidad y con esto pero yo creo acabar en positivo sería tenemos que repensarnos el tema de la salud porque el tema de la salud es el ABC de la vida de las mujeres porque la salud es bienestar y el bienestar no es posible si no está todo lo demás y todo lo demás lo primero es nuestra vivencia de nuestros cuerpos y entonces eso es básico y entonces yo creo que crear centros de salud de mujeres por mujeres el movimiento feminista se tiene que plantear y la verdad es que solo mencionarlo da una sensación de placer ¿verdad? un entorno así ¿no? como acogedor como además como como eficiente como profesional como que todos los valores que podemos imaginar asociados a ese tipo de iniciativas y que realmente serían unas iniciativas públicas semipúblicas privadas de negocio emprendedor de lo mejor que se puede hacer no sé vamos a ver si damos ideas a ver si estamos un meceno o una mecena nos deberíamos espabilar en España que por ahí por otro sitio saben hacer las cosas muy bien ¿eh? una viuda rica en vez de para dárselo a quien se lo suelen dar las viudas ricas esto pues podríamos emplear para unos fines estupendos esto a mí me y a mí me gustaría resaltar de las cosas que no están y que ojalá que estuvieran y que el tema por ejemplo que aunque ha salido pero no lo hemos enfocado directamente tres pilares había en la cuestión del tema de nuestros cuerpos nuestras vidas en el tema sexualidad sexual y reproductiva por lo menos en línea eran lo del derecho a la anticoncepción en todo sentido amplio el derecho a un aborto en condiciones y la educación sexual educación e información sexual esa es la que no le hemos hablado mucho desde luego Zapata siempre ha fallado siempre ha estado coja y el gran fracaso es no haber conseguido no analizaría las cosas porque tampoco las he pensado pero no hemos conseguido nunca meterlo en el currículum escolar y eso es un fallo total porque sin eso no ha sido siempre una educación puntual y semivoluntarista dependiendo de la eso de la oportunidad y del interés particular y puntual en los centros educativos por ejemplo lo cual no tiene ningún sentido o es absolutamente ineficaz porque además había una cosa cuando en algún momento pude haber estudiado el tema un poco de aproximarme al tema de embarazo de adolescentes claro no es el conocimiento de la anticoncepción que si este anticonceptivo otro las encuestas dicen que no se los conocen básicamente se conocen y no es ya solo la mitología alrededor de esos temas que si no me puedo quedar embarazada de esta manera tú has mencionado algunas cosas y no hago esto si hago lo otro pero es el tema del empoderamiento del empoderamiento de las mujeres que es lo que tiene que ver también con la cuestión educativa sin empoderamiento sobre todo cuanto más joven eres más difícil será no te vas a manejar bien en este tipo de relaciones tampoco es decir lo que se estudiaba era decir las chicas cedían ante los chicos por el poder y la presión de los chicos si no querían usar preservativo por no disgustarle por no la parte también de juventud esta de que no es nada romántico no está previéndole por lo tanto no llevo el preservativo encima y tal entonces la idea muy masculina de hacerlo sin preservativo como mola y tal sin embargo las mujeres se tienen que plantar y las chicas jóvenes también y eso es lo que por ejemplo de lo que fallaba esto en el tipo de relaciones para decir qué factores tienen que tienen que tienen que estar para que realmente las chicas las mujeres sean capaces de ser de nuevo sujetos decidir por ellas mismas qué pasa con sus cuerpos y con su sexualidad y esto es una asignatura que siempre ha fallado ya digo y un gran fracaso ha sido y tampoco le hemos dado tanto nos hemos hecho tanto eco desde el feminismo a cuando se ha quitado la educación para la ciudadanía era lo que quedaba al respecto como quiera que se diera y eso se ha quitado de un plumazo verdaderamente y no ni si ha habido algún intento de sustitución ha sido por algo horroroso entonces y en eso estamos ahí sin bueno pues eso es una gran asignatura pendiente que complementa que sin eso no hacemos nada y en el tema por ejemplo asociando al tema de formación al tema de educación al tema de violencia por ejemplo de las agresiones de todo tipo que al principio los jueces se negaran a ser formados en el tema de la violencia de género es una cosa que ha pasado también porque sí porque ellos son como son que guapos y eso sigue de alguna manera esa formación es muy ineficaz y muy insuficiente en cuanto a la atención que se necesita para entender y comprender y hacer un acompañamiento lo que tú decías esa imagen de funcionando la solidaridad entre las personas no tienen que ser solo mujeres pero las personas a la hora de pasar esos momentos tan complicados los momentos de anticoncesión de aborto los momentos de violencia digamos ese tipo de cosas si no tenemos formación yo quería hacer el énfasis en ese tema educativo en sentido amplio formativo que tanto nos falta para los que se necesitan recursos y voluntad y tampoco yo creo que no hay suficiente énfasis por parte del feminismo organizado o de las voces feministas o de los feministas también dentro de los partidos me da igual para denunciar reivindicar este tipo de cosas un poco a raíz de lo que tú decías nos hemos encontrado muchas veces sobre todo más Raúl que yo que trabaja con la población más joven y adolescente con toda una lucha que tenemos que estar haciendo constantemente por el tema de la no sé cómo se dice del tema del trato y de las relaciones que se establecen entre adolescentes en donde se reproducen aspectos que pensábamos que ya debían estar más o menos superados y que vuelven a estar otra vez presentes temas de abuso temas de relaciones abusivas en todos los aspectos psicológicamente etcétera entonces desde nosotros desde el centro intentamos trabajar en aquellos ámbitos de relación voluntaria en los que ellos vienen en tiempo libre a jugar a estar juntos a tal como intentar también ir introduciendo dinámicas y historias en las que podamos hablar de esos temas y creemos que hay las figuras tanto de los educadores de los antiguos educadores de calle que ahora se llaman de otra manera pero que son educadores de proximidad y educadoras evidentemente es fundamental cómo se llega a poder detectar muchas cosas y a poderlos reorientar a otra historia lo decía porque a veces lo del currículum escolar como está está curricularizado en la escuela acaba teniendo un valor que es como que bueno voy a escribir voy a decir lo que el profesor quiere que ponga para que me aprueben y que no me cuenten más tonterías pero luego vuelves a la calle y ese currículum oculto está ahí entonces como que cuesta mucho de trabajar y nosotros nos damos mucha cuenta y alucinamos a veces decir pero que pasa pero como es que entonces un poco como trabajar sobre todo con ellas con ellos también pero con ellas como para que planten cara y decir no señor esto es inadmisible no se puede admitir que un chaval te venga con estas historias no plantale cara y claro has de estar acompañando mucho ese proceso porque son chicos o chicas que vienen unas horas al día luego en casa viven otra realidad en el barrio viven otra realidad y cuesta pero que realmente a veces nos hemos encontrado otras situaciones en las que dices bueno vamos a intentar trabajar más este tema vamos a introducir esto entonces también era un poco el tema de la coeducación la importancia de decir que ya estamos trabajando con personas estamos trabajando con de todo incluso tenemos algún caso de chicas que se han definido además muy valentemente porque no es tan fácil hacerlo como trans lo han dicho públicamente y me parece genial que lo hayan hecho entonces como que ostras ahí estás trabajando en cuestiones de la realidad social en las que puedes tú dar por supuesto cosas que no están nada claras en absoluto y es un reto total bueno me parece es que sabes que pasa que yo creo que con esto nos está pasando lo mismo que nos pasaba antes por ejemplo el tema que ha dicho Raquel de coeducación es que no hay es que no vamos a hacer lo mismo es que tú por ejemplo estamos aquí en Barcelona pero nos vamos ahora mismo a Bilbao o a San Sebastián y hay gente y estamos cada uno como inventando la pólvora o sea como si no hubiesen mecanismos de las propias nuevas tecnologías es que nos posibilitarían comunicarnos y saber lo que estás haciendo tú lo que estoy haciendo yo porque no hay voluntad de que se haga o sea no hay voluntad política en el sentido de vamos a hacer aquí una norma educativa donde mediante expertas se hace un currículum determinado y las experiencias que funcionan en tal sitio pues se trasvasan o sea cada uno está inventando cómo trabajar el tema de la adolescencia y los abusos y el acoso porque es verdad que yo creo que las mujeres jóvenes son las que tienen que empoderarse para decir hasta aquí o sea hasta aquí o sea por ejemplo en las consultas o sea mira si tú no eres capaz de decirle a alguien que se ponga un condón hija mía pues es que vamos a ver es que dentro eso es el primer paso ese tipo de cosas eso es un trabajo que no se hace y se tiene que hacer en la escuela y se tiene que hacer en los centros de salud pero desde luego en la escuela se tiene que hacer porque es donde se pasa más tiempo si si tiene que estar en el currículo pero desde luego esto es básico porque efectivamente no sería suficiente pero es que como no existe ahora eso cobra mucho más importancia mucho más las redes sociales no claro por eso te digo es que lo de las redes sociales o sea es que solamente con eso es que las redes sociales es es que eso es para para hacer una no sé una elaboración bien elaborada de cómo se trabaja eso porque bueno yo por ejemplo a mi me supera o sea yo no soy de esa generación entonces no en fin ya me cuesta o sea ahora mismo yo estoy acabando el estudio especial que hace el Sindi de Greuyes de mi comunidad sobre violencia de género entonces nosotros por ejemplo una de las cosas que estamos bueno me pasa un año o sea estamos aquí habiendo a ver en fin lo de los jueces que has dicho ni te cuento eso ya vengo llorada o sea entonces por ejemplo la formación la formación incluso yo planteo claramente que no solamente tiene que hacerse por expertos sino con participación de las personas que han sufrido eso porque es la única manera de que eso tenga sentido es igual que todos los organismos que hay observatorios de no sé qué y todo el mundo habla pero dónde están las personas que o sea vamos a ver hay canales para hacerlo entonces pero qué ocurre eso significa que tú tienes que tener la mente abierta para decir la participación no es una palabra la participación es una acción y entonces esa acción tú tienes que contar con algo esencial que son las actores o los actores y esas son las personas que han sido víctimas de violencia de género han sido víctimas de violación pues mire usted o sea vamos a estructurar eso de manera que se tenga un espacio para eso al margen de todos los demás expertos de todo el feminismo que quieran de todo lo que sea y el movimiento feminista tiene que estar ahí tiene que estar en los sitios donde se elaboran donde se plantea la formación y tal eso es evidente pero yo digo y además del movimiento feminista las personas que son sujetas de esa historia porque es que de verdad lo he aprendido yo lo he aprendido de que la gente te explica cosas que tú por muy experta que seas no has caído no has caído y además porque la experiencia de alguien es muy valiosa la experiencia de la gente es muy valiosa yo le doy mucho valor aunque no estoy de acuerdo con ella bueno oye ¿os pasa lo que se ha traído del vídeo este? ay pero no ¿cómo lo hacemos? no me acuerdo ya ah sí claro no lo hemos visto ¿ahí? sí claro yo le doy mucho Gracias. 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 Muchas gracias a Raquel y Consuelo, dos maravillosas mujeres sabias que tienen mucho que aportar. Nos quedamos con el empoderamiento, con lo imprescindible que es la educación sexual y con las clínicas para mujeres. Creo que eso es lo fundamental. Porque contemos una. Muchas gracias al Centro Cívico El Col por la acullida y al Ayuntamiento de Barcelona y que sigan dándose las jornadas. Gracias. 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 Gracias.